Y hasta aquí el movimiento estudiante Hermano venezolano, acompaña a los estudiantes en su protesta cívica Acompaña a los estudiantes con los pies de descanso El símbolo del sufrimiento de todos los venezolanos a lo largo de estos años ¡No te roban la nación! ¡No te roban la nación! ¡No te roban la nación! El movimiento de forma cívica, cívica, llevándole el mensaje al pueblo venezolano ¡Un detrás de la protesta venezolana! ¡Esta luna de todos por fin!